porque si es cierto, cuando uno enseña normalmente también aprende de los demás. Entonces aquí estamos de regreso con nuestro invitado de hoy, que se llama, nos viene a visitar de la Escuela Actores, y se llama Ricardo Vázquez, y es nada más y nada menos que el director. Platícanos, por favor. Gracias. Pues mira, somos una escuela joven. Tenemos en el sistema académico, tenemos apenas un año y fracción, pero en el área artística tenemos 13 años preparando gente de todas las edades. Manejamos lo que es secundaria con especialidad en actuación, manejamos bachillerato también con especialidad en actuación, y manejamos el diplomado de artes escénicas. Todo a un nivel profesional, pues, bastante alto. De hecho, nuestros profesores son egresados de escuelas de medios de comunicación, egresados de licenciaturas de artes escénicas, gente con giras en Europa, estudios en España. Y bueno, tenemos bastante amplio el currículo del personal.